Ahora, hay muchas personas que han venido a mi consultorio y me han dicho Abogado, yo estoy ahorita en un TPS o estoy en un proceso de asilo político pero quisiera aplicar una certificación laboral y obtener mi residencia no por un asilo, pero por medio de una certificación. ¿Puedo yo lograr esto? Y la respuesta es sí. Quisiera agradecer a todas las personas que nos visitan por medio de nuestros medios sociales. Muchas gracias. Y si usted no lo ha hecho, por favor, hágala. De esa manera usted va a poder aprender muchísimo de inmigración. También va a aprender sobre las últimas noticias de este tema tan importante y también va a poder ver testimonios de personas que hemos podido ayudar aquí y alcanzar el sueño americano. También tenemos documentales muy interesantes que hemos podido desarrollar. Y no se olvide, todos los jueves a las 7 tenemos una cita. Allí los jueves estaremos hablando con usted. Usted va a poder someter sus preguntas y yo, totalmente gratis, estaré respondiendo a todas sus preguntas de inmigración. Así que, sin más que decir, entremos al tema. Entonces, exactamente, ¿qué es la certificación laboral? Una certificación laboral es un proceso en el cual el Departamento de Labor de los Estados Unidos certifica a una compañía americana para que pueda hacer una petición laboral a una persona que no es ciudadano de los Estados Unidos. Si el Departamento de Labor hace esto y decide certificar a esta compañía americana, esta compañía americana puede contratar a una persona no ciudadano de los Estados Unidos para propósitos de la residencia. Para la certificación laboral se tienen que obtener dos requerimientos. Primero, es necesario que se obtenga el salario que se le tiene que pagar a este empleado que no es ciudadano de los Estados Unidos. Esto se tiene que determinar. Luego, después, se tiene que hacer un proceso de publicación. Básicamente, el proceso de publicación es un proceso donde la compañía americana tiene que darle la oportunidad a personas de este país, ya sean residentes legales o ciudadanos americanos, para que ellos puedan entrar o ser parte de la compañía americana que está pidiendo que quizás una persona que trabaje para ellos. Ahora, si esta compañía americana no logra conseguir a alguien calificado y dispuesto para trabajar con ellos, es allí donde esta compañía se le permitirá obtener una certificación para luego después pedir a una persona que no es nacional de los Estados Unidos. El proceso de certificación laboral toma aproximadamente de un año a un año y medio. Ya cuando la compañía es certificada, esta compañía puede hacer una petición laboral. Ahora, el promedio de la petición laboral y la aplicación de la residencia está tomando aproximadamente de un año a un año y medio más. En sí, todo este proceso pudiera durar aproximadamente dos años. Ya cuando la compañía está certificada por el departamento de labor, entonces esta compañía está aprobada para poder hacer lo que se llama Esta compañía, además de hacer una petición laboral para su empleado o futuro empleado, también estuviera sometiendo una petición de residencia. Este proceso pudiera durar aproximadamente de un año a un año y medio. Personas que hayan entrado al país sin haber sido admitidas, o sea, hayan entrado ilegalmente al país, o personas que hayan acumulado estadía ilícita en los Estados Unidos, y por último, personas que hayan cometido crímenes serios aquí dentro de los Estados Unidos o en sus países de origen. Definitivamente, esto sí es posible, pero igual tiene que cumplir ciertos requerimientos para que usted sea elegible una residencia por medio de la certificación laboral, aunque usted esté en un proceso de asilo. Lo más importante es que usted no debe haber acumulado estadía ilícita. Supongamos, si usted sometió su asilo antes del tiempo que se le caduca la I-94 o su estadía legal, entonces eso es buenas noticias. Usted no ha acumulado estadía ilícita. Pero si usted sometió su asilo después que se le terminó su estadía, o usted estuvo ilegal antes de que se le haya dado el TPS, desafortunadamente no pudiera ser elegible a una petición laboral por medio de una certificación laboral. Ahora, para todas las personas, quizás usted está en un proceso de asilo y usted quisiera tener más alternativas para poder lograr el sueño americano y usted no ha acumulado estadía ilícita en este país. O quizás usted tiene un TPS, o quizás usted es un estudiante, usted es un profesional, o quizás una persona que simplemente desea venir a lograr el sueño americano, poder obtener la residencia en este gran país y poder salir adelante. Bueno, como hemos hablado, la certificación laboral puede ser una opción muy buena para usted. Permítanos a nosotros poder asistirlo en este proceso. Se necesita ayuda de expertos que puedan ayudarlo a usted en este sentido y puedan explicarle paso a paso lo que usted necesita para poder lograr el éxito. Permítanos poder ayudarlos. Puede comunicarse con nosotros por medio de nuestros medios sociales y también por medio de nuestro número de teléfono y nuestra página web. Allí nosotros estaremos dispuestos a comunicarnos con ustedes, resolver su situación y poder trabajar en equipo para que podamos lograr su estadía legal aquí en los Estados Unidos. Y para la próxima semana estaremos hablando de otro tema bien interesante, sobre amparos migratorios en la frontera. Conoce a una persona que quizás desea alcanzar el sueño americano, pero no tiene visa para venir a los Estados Unidos, o quizás es una persona que teme regresar a su país, ya sea por violencia doméstica, por persecución, y esta persona pide un amparo en la frontera de los Estados Unidos, ya sea con Canadá o México. ¿Puede esta persona calificar algún amparo migratorio? ¿Qué pasaría con los familiares que acompañan a esta persona en esta travesía? ¿Qué pasaría con los niños que vienen en esta travesía? Bueno, estaremos respondiendo a esta y a otras preguntas en nuestro próximo B-Blog. No se lo pierda.